Hola amigos, os traigo hoy en este nuevo vídeo una piedra de la que hace tiempo que quería hablaros. Cuando grabé el vídeo de la comparativa entre piedras caras frente a baratas y comparamos la piedra de doble cara de tres claveles con piedras de cerámica sintética de Miabi, algunos de vosotros por los comentarios me sugeristeis algunas piedras que probar un poco más económicas que las Miabi. Una de ellas fue la King Deluxe. Dentro de la gama King hay diferentes calidades de piedra, con diferentes precios y diferentes prestaciones. Una de las que me llamó la atención fue la King Deluxe, que por una piedra del 1000 he pagado algo menos de 30€, eso sí, ha tardado bastante en llegar a casa, pero por menos de 30€ tengo esta piedra aquí conmigo. Todavía no la he sacado del envase y quería empezar a probarla, enseñarla, descubrirla a la vez que vosotros. Es una piedra que es bastante pesada de por sí, eso es bastante bueno, significa que es densa. Las medidas se salen del estándar internacional, esto ya de primera se lo pasa por alto. Es una piedra que mide 207 x 66 x 34, pero el 34 está bien porque va a dar bastante más grosor de piedra que una de 20-25 milímetros. Como veis está con el plástico todavía sin quitar, así que vamos a quitárselo. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí el cuchillo para darle a modo de uso. Primeras impresiones, es una piedra pesada, aunque el tacto es arenoso. No es un tacto tan suave, tan compacto como el que da una piedra de cerámica sintética, se parece un poco más a las piedras de doble cara, pero sin embargo es más densa y un poco más suave que estas últimas. Vamos a ver qué tal se comporta con algo de agua encima. Absorbe la gota casi enseguida. A pesar de ser una mil, lo cual me da la impresión de que vamos a tener que tenerla sumergida en agua un ratito primero. Son varias las pruebas que vamos a hacerle, la de absorción, la de resistencia al desgaste y luego la de recuperar un filo directamente con la mil de embotar el cuchillo a hacer que vuelva a cortar. Vamos a dejar esto más para adelante y lo que vamos a hacer es ir preparando el cuchillo para la prueba. Ahora corta, más o menos. Más o menos. Ahora ya no corta en absoluto. Tenemos el cuchillo listo para pasarle la prueba. Ahora, cuando nos pongamos con ello. Vamos a acercar la cámara y comentaros. Observamos más de cerca cómo absorbe el agua. Enseguida la que le echamos la chupa por completo. Con lo cual vamos a remojar un poco la piedra en la cubeta de agua que tengo aquí lista para ese propósito. Vamos a ver qué resistencia tiene al desgaste. Se araña. Hace un pequeño surco. No es tan profundo como el de la piedra barata que probamos la última vez, pero sí que se araña más que una piedra de cerámica sintética. Pasamos a sumergirla antes de empezar a trabajar con ella con el cuchillo. Tengo aquí la cubeta de agua. No saca muchas burbujas, pero sí que es verdad que hay que sumergirla antes de trabajar con este tipo de piedra. No sé si la cámara lo verá, imagino que no, pero por esta esquinita están saliendo un montón de burbujitas pequeñas como si esto fuera efervescente prácticamente. Son muy pequeñitas, muy muy pequeñitas. Si me callo a lo mejor se oye. Y lo que tenemos es eso, una auténtica efervescencia de burbujas. Vamos a esperar un poco a que terminen de salir y cuando ya no salgan más lo pasamos al soporte y empezamos a afilar. Han pasado cinco minutos y esto sigue echando burbujas. Como soy un poco impaciente voy a empezar a trabajar con ella ya y a esperar que esté saturado el polo en una proporción aceptable. En general no me gusta trabajar con estas piedras por el tiempo que requieren antes de estar disponibles para usar. Esto con una piedra de cerámica sintética ya habéis visto que no es necesario. Simplemente cojo, las pongo encima del soporte, las mojo un poco y con eso es suficiente. Todavía se sigue oyendo la piedra y voy a ver si acercándola al micrófono se oye también. Ese es el canto que tiene esta piedra. Veo ya que la superficie se va quedando seca. Eso por lo general en una piedra no me gusta. Si bien es verdad que no habla de la calidad del afilado que vaya a dejar, simplemente habla de lo cómodo que sea utilizarla. La piedra es muy bonita, hay que reconocer que tiene un acabado estupendo, tiene los cantos muy bien definidos. Y la verdad es que a nivel estético es una piedra muy agradable. Vamos a colocarnos. Estazo rápido a ver que todo entra en plano. Más o menos. Diría que así lo deberíais ver todo. Comprobamos de nuevo que esto no corta. Que no he sido tan cafre de afilarnos mientras estaba el vídeo cortado, como veis. Siempre me queda la duda con los nuevos planos de si esto entra dentro o no. Como veis esto no corta. Vamos a ver qué pasa si después de tenerla sumergida le echo un poco de agua. La absorbe pero tarda más que antes, señal de que tiene el poro más saturado. Puedo echar agua en superficie y permanece. Se absorbe pero no de forma tan inmediata como antes. Vamos allá. Vamos allá. Lo que haces. Es una piedra que por lo que veo saca bastante barrillos, pero no tanto con la piedra. No como la piedra mala que probamos la otra vez, como la piedra de tres claveles. No 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 como la piedra de tres claveles. Sí que va soltando mucha partícula. Una piedra blandita. Pero al mismo tiempo el resultado es bueno. Ya voy notando el rebaba en la mayor parte de la hoja. Y eso que es una piedra del mil y que le he dado unas diez o doce veces por la chaira de diamante. De diamante. Y eso que está bien. Y ya está. El resultado, eso sí, es mucho más sucio que con las otras porque sí que sueltan, no sueltan tanta partícula como la de tres clavelis que probamos, pero sí que sueltan más partícula que una de cerámica sintética. Entonces, preparaos para que esto ensucie más que las de cerámica sintética si estáis acostumbrados a ellas, como es mi caso. Gracias. Y ya está. Como veis, para ser una piedra del mil hay que andar remojándola a menudo. Es una piedra que por la forma en la que está fabricada es muy porosa, mucho más que las piedras del mil a las que estamos acostumbrados con cerámica. Bueno, bastante bien por lo que noto con los dedos. Vamos a secarlo bien y a ver qué tal ha quedado. Vamos a enfocar este un poco más para arriba, que luego si no se pierden las pruebas de corte y me da rabia. No se pierden las pruebas de corte. Como veis, nada mal para haber terminado con una piedra del mil y para el destrozo que le habíamos hecho al filo. Por la longitud del cuchillo, la parte final de la punta sale regular. No es porque la punta no esté bien terminada, sino porque, salvo que se vaya a buscar específicamente el corte, al ser una ojo tan larga hay que adaptar muy bien el giro de la mano. Eso es algo que me he dado cuenta en los cursos de afilado, que hay gente que deja el cuchillo impecable, incluso la punta, y luego se agobian porque piensan que la punta está mal terminada. Cuando lo que tienen son cuchillos muy largos o cuchillos con una curva muy marcada y lo que está perfectamente terminada. Bueno, mis impresiones sobre la piedra. Es una buena alternativa si no os queréis gastar noventa, cien euros en una piedra del mil. Es una piedra que os va a durar bastante porque es bastante gordota y por menos de treinta euros la podéis tener en casa. Eso sí, tiene las incomodidades, los inconvenientes que tienen este tipo de piedras. que es que, como veis, bastante slurry, el desgaste es mayor que en una de cerámica sintética, hay que tenerlas a remojo, ensucian un poco más... Pero bueno, todo es acostumbrarse. La verdad es que me ha sorprendido para bien la piedra. Entra dentro de lo que esperaba, una piedra blanda o una piedra porosa, una piedra que suelta bastante barrillo, pero en comparación con otras de precios parecidos o incluso de precios mayores, como fue la de tres claveles, que era más cara que esta. Es una muy buena opción si no os queréis gastar tanto dinero en una de cerámica sintética. Mi opinión, como siempre, ahorrad un poco más e ida por una buena que os va a durar toda la vida y va a ser mucho más cómodo. Que no queréis, no podéis gastar tanto, pues una de estas me parece una buena opción sabiendo las ventajas y los inconvenientes que tiene, las limitaciones que tiene y las ventajas que ofrece. En general, muy contento con esta piedra. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos.